Decimosexto Congreso Internacional de Omnilogía 1, 2 y 3 de noviembre En Capilla del Monte, Córdoba, Argentina En el marco de Tras la Huella de los Dioses Homenaje a Don Jorge Alberto Suárez y Enrique Castillo Rincón Invitados internacionales Paola Járez de Italia Ricardo Moyano de Chile Jaime Rodríguez de Ecuador Y Fernando Correa de México La humanidad está reescribiendo su historia En busca de esa huella que dejaron nuestros dioses venidos de las estrellas Quienes diseñan los contenidos académicos ¿Realmente nos están contando todo lo que saben? ¿Quién digita nuestra información? ¿Por qué nos han negado la verdadera historia de nuestros ancestros y de nuestros pueblos originarios? Preguntas que en nuestro evento serán tratadas con los expositores de nivel nacional e internacional Informes y reservas ingresando a nuestra página web www.couitorco.org Teléfonos Móvil 0054 935 4840 7783 O al fijo 0054 35 4848 2485 25 25 25 25 25 22 25 25 26 26 27 27 28 29 30